Muy buenas Cazalagros, Cazatrofeos. ¿Qué tal estáis? Bienvenidos de nuevo al canal. Hoy vamos a ver Go Go Young, que es un platino de una hora y media aproximadamente. Os voy a dar, es un platino cheat, tiene truco. Os voy a decir una combinación que tenéis que hacer en el menú, nada más entrar en el juego en este propio menú, le tenéis que dar para arriba, para arriba, para abajo, para abajo, izquierda, derecha, izquierda, derecha, triángulo, cuadrado, círculo, círculo, triángulo, triángulo, cuadrado. Eso tenéis que hacer al entrar en este menú. En este caso los que tengáis Xbox tenéis que hacerlo, pero con las letras equivalentes a vuestra consola. En este caso, pues el triángulo será la Y, el círculo será la B, la X será la A y el cuadrado será la X. ¿Vale? No tiene mayor dificultad. Una vez que hayáis visto bien, que hayáis hecho esto bien, os va a salir arriba una notificación que ponga cheat mode o cheat en Apple o algo así. Y luego lo que tenéis que hacer es ir al modo historia y al modo RAS y pasaroslo. ¿Vale? Pero tenemos que entrar al modo history, le damos al modo history y una vez que estemos dentro ya de la propia misión, tenemos que pulsar L1 o en este caso LB. ¿Vale? Entramos aquí, le damos a la misión, elegimos cualquiera. ¿Vale? Por ejemplo, elegimos el primero y le damos a play. Y una vez que estemos dentro y una vez que saltamos todo esto. Y cuando diga jump, le damos a L1. ¿Vale? Y veis que no podéis moveros, pero sois inmortales. Ya no tenéis que hacer nada más. Una vez que terminéis, una vez que terminéis, tenéis que volver a repetir la siguiente misión, la siguiente misión. Cada vez que entréis le dais al L1. Y cada vez que termineis una misión, ¿vale? Cada vez que termineis una misión, tenéis que... Os lo explico, a ver si termina la pantalla de carga. Cada vez que termineis una misión, vayáis a llegar a este punto. ¿Vale? Pues le dais a la X, os vais para acá y os encontraréis en algún punto, en algún momento de la historia, os encontraréis a este señor. Tenéis que esperar aquí hasta que os salte un trofeo o un logro. El nota se lleva un rato hablando. Es un pesadilla. ¿Vale? Una total pesadilla. Así que os esperáis hasta que os salte. Y luego, ya os vais, cuando ya hayáis terminado el juego, os vais al Main Menu. No tenéis que hacer nada más porque ya tenéis los Cheats activados. Le dais a Bot Rush. ¿Vale? Y ya directamente le dais a... Le dais a L1 y tenéis que dejar pasar hasta que terminen toda la ronda y os den el platino o los 1000G en este caso. Así que espero que os haya gustado este platino Cheat y este 1000G Cheat. Y nada, muchísimas gracias a todos. Espero que os sirva. Ya os digo, un platino de una horita, horita y media. Deis hacia soft. Estar que hable. Se puede conseguir en Play 4 y en Play 5 con una única compra. Así que espero que os haya gustado. Nos vemos en los próximos vídeos. Adiós. Adiós.